Aquí les estoy dando la forma polar, está la magnitud y el ángulo. El ángulo nos dice que es un tercio de pi y la magnitud es 5. Entonces, para calcular las componentes real e imaginaria, tengo que ser ganas el coseno y el seno del ángulo. El ángulo, como les decían, radianes es pi sobre 3. En grados lo único que hay que hacer es 180, sustituir pi por 180 y lo convertimos a grados con 60. Si lo quieren hacer aquí en Excel, les pongo otra, para convertir de radianes otra vez, tenemos pi tercios. Aquí en Excel se pone pi, ese es el comando para escribir pi. Y luego divido entre 3. Este es el ángulo en radianes. Este es el ángulo en radianes. Y para hacerlo en grados de gris, se me pone más de gris o grados en español. El ángulo ya está convertido, son 60 grados. Es lo que se hace primero. Y ahora tenemos que calcular el coseno y el seno. Depende de su calculadora. Si su calculadora está en radianes, lo hacen directamente. Si está en grados, tenemos que ponerlo como coseno de 60 y seno de 60. Entonces, aquí en la calculadora, si pongo el coseno, pongo 60, el coseno nos da 0.5. Por 5 nos da 2.5. Y luego el seno de 60. El seno nos da 0.866. Por 5 nos da 4.33. Y ya está ahí convertido a la forma cartesiana. Si lo hago en Excel, en Excel lo necesita en radianes. Entonces, vamos a hacerlo aquí en Excel. Entonces, la magnitud de este número es 100. Ahora, las componentes reales y imaginarias, las calculamos de la siguiente forma. Tengo que multiplicar la magnitud por, la primera siempre es el coseno del ángulo, pero en radianes. Y luego para la imaginaria es magnitud multiplicado por el seno en radianes, del ángulo en radianes. Y ahí están las dos componentes. Y lo puedo describir como un complejo, como un complex, parte real, como parte imaginaria. Y ahí está el número complejo. Exactamente como nos dio en... Bueno, como lo tengo aquí escrito. Si lo hicimos en la calculadora. Entonces, aquí en esta parte nos quedan muchísimas cifras. Entonces, para evitar esto, simplemente el resultado que me da muy largo, le pongo otra vez como hace ratito, le pongo redondear. Round en inglés. Round. Y me falta poner las cifras. Tengo que ponerle cuántas cifras. Le voy a poner cuatro cifras. Y ya redondea esto automáticamente. ¿Sí? Entonces, ya este sería el número completo. ¿Ok? Y podemos ya hacer sumas, multiplicaciones, como lo hemos hecho hasta ahora, de la misma forma. Aquí tengo otro ejemplo. Por ejemplo, cuatro menos dos. Entonces, tenemos las... Las... Coordinadas. Voy a dibujar lo primero que yo hebre. Entonces, es cuatro menos dos. Y cuatro en el eje real, negativo en el eje imaginario. Entonces, todo mejor aquí como vector. Entonces, son cuatro. Camino cuatro en el eje real y dos negativo en el eje imaginario. ¿Ok? Ese sería el número completo. Entonces, aquí nos queda en el cuarto cuadrante. Entonces, vamos a dibujar el triángulo. Para que veamos la hipotenusa. Aquí nos dice que la hipotenusa es 4.47. ¿Sí? Y el ángulo interno. Podemos ver que es el ángulo con respecto al eje real. Pero se mediría negativo. Porque está en el sentido de las manecillas del reloj. Si quiero medirlo en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Sería lo que falta para 180. Entonces, vamos a medir el ángulo. Entonces, podemos medirlo en el eje real. Vértice. Y este es el ángulo que falta para 360. ¿Ok? Y el otro ángulo interno sería... Y aquí está. 26. Eso nos va a dar... Este es el ángulo interno del triángulo. Pero el que nosotros queremos sería este. O este representarlo de forma negativa. Entonces, vamos a verlo ahora. ¿Cómo está aquí en el problema? Entonces, aquí nos da exactamente esa magnitud. 4.47. Que es la parte real del cuadrado. La parte imaginar del cuadrado. 16 más 4. Raíz de 20. Que es 4.47. O otra opción de describirlo. Como les decía. Factorizando el 20. Es 5 por 4. 20. 4 se factoriza en 2 por 2. Y aquí ya lo agrupamos en pareja. Para eliminar las raíces. Y nos queda 2 raíz de 5. ¿Sí? Entonces, la magnitud se puede representar como 2 raíz de 5. O como 4.47. Ahora, el ángulo. Como les decía. Se encuentra en el cuarto cuadrante. La fórmula es 360. Todo el círculo. Menos lo que está dentro del triángulo. Es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, nos queda aquí la tangente inversa de 1 medio. O 2.5. Que nos dice que es 26. Ahorita lo chocamos. Aquí nos da 26.57. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos en la calculadora. Es la tangente inversa de 0.5. Entonces, ponemos 0.5. Tangente inversa. Nos da 26.57. ¿Sí? 5.6. Y ahora esto le restamos 360. Y le pongo negativo. Más 360. Nos da 333.434. ¿Sí? Es lo mismo que me da aquí en su algebra. 333.4349. Y igualmente lo podemos representar en radianes. Divido entre 180. Multiplico por pin. Y aquí queda la representación en forma de oído. ¿Sí? En Excel sería lo mismo que hicimos hace rato. Déjenme pongo el trabajo. Entonces, sería el número complejo era 4 menos 2. Entonces, voy a ponerle nombre. Parte real. Bueno, ya por lo menos ponerlo en parte como complejo. Aquí depende de cómo ustedes lo quieran exponer. Entonces, será 4 menos 2i. Es el número complejo. La parte real. La parte imaginaria. Es igual a en real. El número complejo. Y luego aquí en la parte imaginaria. El número complejo. Ya está separado en las dos partes. Ahora la magnitud. Elevamos estos al cuadrado primero. Este al cuadrado. El segundo al cuadrado. ¿Sí? Y hacemos la raíz cuadrada. Es el QRT de las componentes. De la suma de las componentes al cuadrado. Y esta es la magnitud. 4.45. ¿Sí? Ya está una parte. Ahora el ángulo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí no lo va a dar en radianos. ¿Sí? Que sería. Primero tengo que hacer la tangente inversa. De la parte imaginaria. Entre la parte real. Sin encima. Entonces. Como lo hicimos hace rato igual. Ponemos igual. A tan. Y luego pongo el valor absoluto. De la parte imaginaria. Entre el valor absoluto. De la parte real. ¿Sí? Siempre empiezan por el vertical. Entre los horizontales. Y cerramos el parámetro. Y este es el ángulo en radianos. ¿Sí? Para calculando en grados. Liquides. Usamos el comando de griles. De griles. Y seleccionamos el ángulo en radianos. Y aquí está el ángulo. ¿Sí? Pero esta. Esta es la función para calcular el ángulo interno. Del. Del triángulo. Y aquí para la córmula es 360. Menos. Este ángulo en grados. Y ya tenemos la representación por ángulo. ¿Sí? Y ese es todo el problema. Eso es lo único que hemos estado haciendo. Aquí está la magnitud. Y aquí vienen mucho más ejemplos. Si quieren irlo revisando. Aquí les puse los videos. Y hay muchos, 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 muchos ejemplos que pueden ir revisando. Aquí están las tareas del semestre pasado. Bueno, estos son sumas, restos, multiplicaciones para que se quieran repasarlos. Y más, más, más ejemplos, ¿sí? Si quieren ir haciendo todos los ejemplos, vamos a ir haciendo ya un poquito más combinado. De hacer sumas, multiplicaciones y divisiones. Con esta representación. Entonces, lo único que nos falta ver es la división. Entonces, para ver la división vamos a ver los conjugados. Y después continuamos con más operaciones.